Nos vamos a ir en barco, ¿eh, chavales? Vamos a coger un barco en Stardew. Vale. Has tenido suerte. En las aguas locales me parece que se te va a dar muy bien la pesca si te concentras en ello. Ah, bueno. Restos totalmente normales. Y esto es... Comprar un billete por mil. Por mil. Está como nueva. Ah, vale, que es cinemática. Nos monta Willy. Claramente Willy es el que nos tiene que llevar. Y ahora la tienda ha dicho que abre todos los días. O sea que Willy ya siempre está ahí. Bonita imagen. Bonita pantalla de carga. Me mola. Allá a la derecha te has dejado una isla, ¿eh? También te lo digo. Aquí tenemos las islas helechos. Tenemos cangrejos. ¿Esta qué isla, eh? No se sabe. No sé. ¿En qué isla estamos? Esto no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Una tortuga gigante. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me ha dado? Fruto de toro. Fruto de toro. Semillas. Plántalos en un clima cálido. Tarda 10 días. En madurar. Crece más rápido. Si se plantan junto al agua. Se cosechan con la guadaña. Fruto de toro. Nuevas frutas, chavales. Nuevas semillas. Un niño. Si le doy a mapa que vemos. Nada. Vemos que estamos en una isla. Isla jengibre. ¿Estamos? Exactamente. Pues no sé lo que podemos hacer aquí. Aquí están las plataneras. Mira, loros. Vale. No sé. Esto no podemos hacer nada. Y aquí no podemos hacer nada. Esto está cortado por las tortugas. Sextas gigantes. Como estáis viendo. Ahí siguen saliendo. Mira, esto es una nueva fruta. Estamos en una nueva zona. Vamos a ver. Aquí se pueden entrar las plataneras. No. Bueno, es que son una palmera. Nueva fruta. Nuez de oro. Ha recibido nuez de oro. ¿Vale? ¿Para qué sirve una nuez de oro? Me lo ha dado como si fuera como un minijuego, ¿no? No sabemos lo que es eso. Y de esto ya hemos visto dos. Nada. Entramos en una casa. Vamos a dar. Si le doy, ¿qué pasa? ¿Tenemos loro? Tenemos cinemática. Vale, el niño extraño este. El chico te mira con ojos curiosos. ¿El niño habla como los loros? Yo estoy flipando totalmente. Parece tener un estrecho vínculo con los loros. Sí, sí. Ni que lo dudes. Pero es demasiado tímido para acercarse a ti ahora mismo. O sea, que me tengo que ganar su confianza, ¿no? Puedo hacer migas con los loros. A ver, los loros te hacen ganarte su confianza. Que te hacen... Vale. Que si me hago amigos de los loros, me harán ganarme su confianza. Está un poco regular traducido. Será de la actualización. Pero bueno. Son fallos tontísimos. Vale. 16 es un escondite en el norte. 16 es un escondite en el norte. Vamos a acordarnos de eso. Porque algo quiere decir. Quieres que no. ¿Esto qué es? ¿Han abierto esto? Vale. Aquí tenemos las plataneras. Me las voy a llevar. O esto es coquero. ¿Esto qué madera es? Es madera normal. Eso es de los cocoteros, ¿no? Esta sí que es nueva. Este árbol. Y da madera noble ese árbol. No sé qué árbol es. Mira, cocos. Eso lo tenemos en el desierto. No es nuevo. Aquí hará falta traer madera. Eh, podemos farmear huesos. Vale. Ahí se consiguen los huesos. Espérate, espérate. Tú, llama. Un segundo. Guato lo que tiene una isla, ¿eh? Vale. Aquí es de lo que vayamos encontrando, lo vamos poniendo aquí, ¿no? Quedrá, ¿no? No sé, ahora mismo no nos deja interactuar con eso. Continuamos, continuamos. Vamos a ver. Vale. Vamos a seguir la llama. Vale. Tenemos la nueva mina. Esta es la nueva mina. O no lo sé. Espérate, a lo mejor me lo he inventado. Eh, tú. ¿Cómo? Guau. Me lo he inventado por la cara, ¿eh? Pero por la carísima. Vale. Pues ya está. Eh. Nueva papa. Eh, 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 eh. Nueva papa, ¿eh? A ver lo que dropean. Esa por lo menos no me ha dado nada. Esta me dará un arma de fuego. Vale, me dan babas, tú. Son babas normales. Las babas no me hacen daño, ¿no? No, no me hacen daño. Ok. Yo las voy a matar para ver si me... Si me dropean algo interesante, algo nuevo. Pero hacerme daño no me hace ningún daño. Vale. Pues nada. Continuamos para arriba. Esto parece como la cuba que hay en la taberna. Esto es hierro. Normal. ¿Podremos pescar en la lava? No. No se puede pescar la lava. Como es normal. Eh, eh, eh. ¿Dónde va? ¿Qué pasa? Eh, que me hace daño. ¿Hola? ¿Por qué me ataca? Fragmento de ceniza. Puedes sentir un brillo caliente proveniente de su interior. Vale. Vamos a continuar. Eh, un nuevo bicho ahí, eh. Lo he visto, lo he visto. Es como un nuevo topo. Vale. Hay más llamas. ¿Hola? Durísimo el topo, tú. No sé qué bicho ese es, pero... Es durísimo, eh. Vale, y esto en vez de las anguilas esas que teníamos allí, tenemos a las llamas estas. Vale. Estiro las serpentijas que hay allí, vaya. Las culebrillas o como las queréis llamar. Estiro eso, ¿vale? Pero en vez de verdes, son de color roja. Y listo. Me gustan los minerales aquí, como están hechos. Esto es un nuevo bicho. ¡Hostia, que explota! Vale. Ok. Y podremos... Queremos llegar aquí, ¿no? Ok. Aquí hay algo como flotando. ¡Hostia! Pero ¿y cómo mato yo a ese bicho? Ese bicho no sé cómo se mata, eh. Bueno, que me dispara, pero... Desde a tomar por culo, eh. Hombre, ¿será ahogándolo? No, sigue nadando, ¿no? Ah, vale. Pero ahora sí me puedo meter en el agua y matarlo, ¿no? Vale. Ok. Pues ya está, está muerto. Vamos a prepararnos las cosillas porque las tengo un poco de pie. ¿Eh? ¿Eh? Diente de dragón. Se rumorea que son dientes de antiguas serpientes. El esmalte está hecho de iridio puro. Vale. Pues una cosita nueva. Y nos ponemos esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Eh... Quiero tomarme un cafrito. Y quiero tomarme el quesito para curarme. ¡Eh! Que estoy curado. No sé por qué me he curado. No sé cómo me he curado. Vale. Y esto parece ser el final, ¿no? Vale. Va a explotar. Ok. Nos dan... Maza de dientes de dragón. Tenemos nuevo objeto. Daño 80 de 100. Daño crítico por... Más 50. Y en peso más 3. Eh... 80 de 100. La espada galaxia en nivel 13. Y esto en nivel 14. Guay. Pues... Volvemos, ¿no? Tenemos dos movimientos. Y... No sé. Eh... Falta un botón, ¿no? Me falta un botón. Que no sé dónde está. Me falta un botón. ¿No? O se ha abierto algo. No sé si se ha abierto. Ah, se ha abierto, se ha abierto. Ok, ok. Vale. Si le das al botón, se abre. Guay. Pues... Vamos a continuar. Esto es una nueva seta. Con lo que estoy viendo. Vale. Es una... Una de estas. Pero bueno. Esperad, esperad. Esperaros. Necesito la espada que pega mucho más rápido. Está bien. Hace mucho daño. Pero es muy lenta. Bueno. Yo también. Soy tonto, ¿eh? Va. Vamos a concentrarme y lo matamos. Listo. Esto hace un poco daño, ¿eh? Vale. Y lo que necesito mucho aquí es de regadera, ¿no? Aquí hay que tener una buena regadera, si no... Eh, que me mata, que me mata. Uf. A ver si me mata, tú. Es que se pone a tomar por culo, ¿eh? Vale. Lo hemos matado. Hace falta matarlo, porque no sé lo que me pueden dar. Eh... Creo que vamos a conseguir picos mejores. Porque este no pica de un golpe. Bueno, esto no hace daño. No hace el mismo daño que... La serpentija allí. Pero guay. Vale. Pues... Continuamos. Para arriba. Los bichos que menos me están gustando son... La mierda que está dentro de la lava, tío. Ok. Eso es otro mineral. Vale. Ok. Eh, ¿esto es una geoda nueva? ¿O es la omni-geoda? ¿Es la omni-geoda de toda la vida? Pues esa es. Esto es hierro. Que lo hemos visto antes ya. ¿Y esto qué es? ¿Más fragmentos de ceniza? Ok. Pues... Continuamos por allí, ¿no? Son las 11. Nos vamos a tener que ir. No sé si se guarda por aquí. O... O hay que volver en otro momento. Vale. Por aquí se sigue. Vale. Es como las... Las cajas de allí. Pero aquí son... Son basuras de esas, ¿no? Hostia. Que hay un topo ahí también. Hay muchos bichos nuevos, ¿eh? Esto cuando está en un lago grande... Es muy difícil de... Ah. Se puede pegar aunque... No. Si está escondido está en mí. Vale. Voy a matar al topo este. A ver si da algo interesante. Bueno. Una mega bomba. ¿Quién lo diría? Iridio. Vale. Hemos visto esta isla, ¿vale? Mañana volveremos... Y haremos la otra isla porque... Está todo el rato en esta isla. Como que no tiene mucha gracia, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a pasar un poco más para arriba. Vamos a ir un poco más rapidito. Vale. Tenemos una nueva cosita. Recargamos. Y un nuevo vendedor. Wow. Zapato de bufón carbonizado. 6 y 5. Y la que nosotros tenemos... 4 y 4. Wow. Esa es muchísima mejor. Pero claro, hace falta 100 de esto. Hace falta jengibre. Totalmente la transporta a la isla. Refresco de jengibre. Compramos la receta y compramos receta. Aquí lo podemos comprar todo. Súper comida. Energía máxima. Ok. Vale. Pues eso es lo que tenemos aquí ahora mismo. Y por ahí podemos continuar. Hemos llegado al nivel 6 ahora. Vale, vale, vale. Mucha información. Mucha información. Mucha información. Volvemos aquí. Y vamos a guardar lo que hemos conseguido nuevo. Que estoy flipando. Zeta magmática. ¿Esto qué es? Esto es un recurso. Puedes sentir su brillo. Vamos a guardarlo en los recursos. Y todo lo demás. Igual. Esto. Plántalos. Fruto de toro. De taro. ¿No? De taro. Yo de toro. De taro. No sé lo que da. Resto de un diario. Una página. ¿What? Ah, se puede leer. Día 1. Mi barco está perdido. Destrozado. Por una tormenta en el despiadado mar. Me encuentro perdido ahora. En estas extrañas costas. Mi tripulación ha aparecido. Pero sigo vivo. Puede que la dama. Fortuna. Haya bendecido. Estos malvados huesos míos. O. O. Tiene su propio designo. Para mi destino. De cualquier forma. No me queda otra elección. Que buscarme la vida aquí. Abunda el agua fresca. Y la comida. Que forrajear. Y la tierra fértil. Que trabajar. Primero. Construiré un refugio. Faltan algunas hojas. ¿Vale? Ese. No sé. Es en plan. Historia. De una persona que se ha quedado. Allí. Allí tirada. Claramente. Está. Allí abandonada. Esto que es. Diente de dragón. Lo vamos a guardar aquí. Diente de dragón. Lo podemos guardar ahí. Esto irá donde las setas. Pero. Quiero ordenármelo aquí un momento. Vamos a ver. Tenemos seta. Seta. Esto lo tiramos. No me importa. Y esto lo tiramos. Porque tampoco me importa. Vale. Pues guardamos esto. Y ahora. Vamos a continuar. Con lo que estábamos haciendo. ¿Vale? Vamos a guardar el arma. Que yo guardo todas mis armas aquí. Un nuevo arma. Quiero conseguir también lo de la pota. Pero eso ya con más tranquilidad. Porque. Locura. Locura. Lo siento. Si huele a pescado. Bueno. Venga. Vamos a ver si hay una nueva cinemática. O nos lleva ahora a otra isla. Según el día. Yo que sé. No lo sé exactamente ahora mismo. Cómo funciona para ir a la siguiente isla. Porque no quiero ir a la isla jengibre. Que es en la que estamos. ¿No? Le doy a la M. Estamos en isla jengibre. Volve a estar. Vale. Vale. Pues. Hay que conseguir cosas aquí. Hay que hacer cosillas aquí. ¿Vale? Antes de irnos. 10 nueces. Despertar tortuga. Vale. Hace falta 10 nueces para despertar esa tortuga. Ok. Hay que hacer cosillas aquí. Para poder. Para poder avanzar. Guay. 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 Me gusta. Que no lo puedas conseguir todo. Del tiro. O sea. Que hay que seguir farmeando. Lo que no sé. Porque esto no. No se arregla. ¿Qué se necesita? A ver. Por ahí está intentando salir algo. La he matado tú. Soy retrasado. Será con guadaña. Y no me la he traído. No lo sé. No lo sé. Vamos a leer aquí. A ver si se ha desbloqueado algo. Nada. Nada. Y nada. Vale. Pues. Seguimos igual. Esto no lo puedo recoger. Pero algo la guadaña puede ser. Posiblemente. No lo puedo recoger. Quiero recoger estas nueces. Pero no sé cómo se va ahí. Por aquí. No. Por aquí. Tampoco. Esto no sé para qué sirve. No sé lo que hay que hacer aquí. Pero son como sitios un poco secretos. No sé. Son extraños. Están ahí puestos. Y no sé para qué van a servir. Pero alguna utilidad tendrá seguro. Vamos a mirar por detrás de la de esta de la mina. Que no hay nada. Si hay que meterse aquí. No. No. No se puede. Si se puede es por aquí. No se puede. Hay que salir por ahí. Eso es lo primero. Y ahora. Esto. Esto se ha guardado. O cómo va esto. No sé. Ahí hay otra salida. Vamos a hacer el camino. La baba sí que la vamos a dejar. Eh. Tenemos un montón de fragmentos. Para las nuevas botas. Vienen muy bien. Ya recordad que las nuevas botas. Quedan 6 y 5. Tenemos una nueva nota. Día 6. No tendré hambre aquí. Las aguas están llenas de peces. Comestibles y deliciosos. Incluso logré pescar una mantarraya en las cuevas de las costas suroeste. Aunque no tengo ni idea de qué hacer con ella. El otro día pesqué un par de nueces doradas. Parece estar por toda la isla. Los loros locales. Se vuelven locos por ellas. Cosas que ya sabíamos. Pero que está bueno. Que te lo remarca. Te lo resalta. Por así decirlo. Y lo que vamos a hacer. Es hacer como si estuviésemos en la mina. Y ya está. Vamos a intentar ir farmeando rápidamente. Y abriendo hueco. Y no tener que ir picando nosotros. Vale. Tenemos otra notita. Por aquí. Tras medio mes en esta isla. Día 14. He aprendido un par de cosas sobre la recolecta de nueces doradas. Uno debe mantener sus ojos abiertos para buscar pistas útiles. Si algo parece inusual debe haber una nuez dorada cerca. He encontrado marcas en la arena y en las hojas. También vi una sobre un árbol junto al volcán. Si solo tuviese manera de tirarla. Cuando veo. Cuando veo un. No sé. Ah vale. Cuando veo una planta de nueces. Siempre encuentro manera de alcanzarla. Vale. Que todas las plantas tienen alguna forma de alcanzar. Para desbloquear las nueces. Pero claro. En eso está la cosa. ¿Eh? ¿Este bicho? Vale. Monstruo nuevo. No sé lo que era ese bicho. Ya te digo. Estamos en el nivel 1. No hemos guardado nada. O sea. What the fuck? Esto es. Todo hierro. Y esta puerta estaba ante aquí. Es que. Tiene como muchas salidas. ¿No? ¿Esto? Vamos a tirar por aquí. No. No recuerdo. A ver. Esto no lo podemos coger. ¡Eh! Que se mueven. Bueno. Bueno. Que ya me atacas hasta la seta tú. Vale. Dan cosillas. Y esto dará algo. Nada. Nada. Vale. Todo esto se mueve. Guay. Estas no se mueven. Así que se puede coger. Agustamente. Tú. Que susto. Me llevas con la mierda las setas. Con la cara tú. Las setas se movían, tío. ¿Ahora no? Esta sí que la puedo recoger. Esta la puedo recoger. Y ya está, ¿no? Los demás no se pueden recoger. Esta. No sé. A lo mejor me tengo que traer agua daña, ¿eh? La he dejado allí. Criendo que no me iba a hacer falta. Pero. Parece ser que sí. Vale. Vale. Las babas también dan nueces, ¿eh? O sea que. Aquí. Todo lo que ve ahí. Es importante. Porque. Todo, todo, todo es importante. Y también. Vale. La lava la podemos cruzar todo el rato. No tenemos por qué. Quedarnos aquí. Podemos ir ahí fácilmente. Que no nos interesa. Porque no hay nada. Pero. Vamos a tirar por aquí. A ver lo que hay. Aquí hay una salida. Vamos a coger. ¿Qué leches? Vale. Es por aquí. Es por aquí. Estoy despistado mirando los bichos, tío. Vale. Esto por aquí. Ah, vale. Que por ahí no puedo salir. ¿Soy retrasado o qué? Vale. Vamos a comer antes de que nos maten. Lo que no quiero morir. Claramente. Vale. Pues. Hostia. He pasado por al lado de ese. No lo he cogido. Vamos a tener un montón. No he visto que sea difícil de conseguir. O sea. Ya tenemos 23. Vale. Pensaba que iba a ser más difícil de conseguir. Y no. No es muy difícil de conseguir eso. Así que no creo que tampoco. Me vaya a costar un montón. Hacerlo. Vale. Lo que sí es que voy a romper. Pero muchas. Muchas piedras. Porque dan muchas nueces. Voy a farmearla. Está bastante bien. ¿Esto qué es? Es el cobre, ¿no? Me tengo que acostumbrar a los nuevos de estos de los minerales también. Nuevo aspecto. Nada, ¿no? Pues venga, vámonos. Ya estamos donde el tío este, ¿eh? Ya hemos llegado mucho más rápido. ¿Qué tendrá? ¿Tendrá algo nuevo? No. Tiene megabombas. ¿Megabombas cuántas tenemos? Tenemos pocas. Vamos a comprar unas cuantas megabombas. Perdón. Bueno, vamos a comprar unas quinientas. Y ya está. Vámonos. Vale. Entramos al bicho este. Bueno, por lo menos lo intentamos. Estos bichos no nos hacen mucho daño. Pero son muy molestos. La verdad. Hará falta una espada nueva o algo, ¿no? Porque, ¿qué si no? Esto. Vamos a ver. ¿Para dónde podemos tirar? Quiero farmear esto. Esto es lo primero. Vale. Lo farmeamos. En esta mina se... En esta mina se... Oh, que hace un dash. Un dash el cual nos ha quemado, ¿no? ¿Cuánto dura esto? ¿Hola? Cuidado, ¿eh? Cuidado que yo no sabía que hacía ese maldito dash. ¿Otra vez? Bueno, 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 bueno. Estoy flipando, ¿eh? Pero, tío. Es súper rápido, ¿eh? Muérete ya, por Dios. Vale, vale. Son como las papas, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Otra nota. Vamos a leerla rápidamente. Ese tío no es si es pesado. Eh... Vale. Vale, lo dejo aquí en el vídeo. Y así vemos después. Lo miro yo. Eh... No sé si eso se guarda o algo. Ah, vale, sí. Que se aumentan. Vale, vale, vale. Que se guardan todas aquí. Sí, perfecto. Entonces, bien. Vamos muy bien. Eh... Ya son las 11. Tú, qué rápido se me está pasando, ¿eh? Pero rapidísimo, tío. Hay un montón... Ay, había algo. Hay un montón de cosas por descubrir, ¿eh? Demasiadas. Vaya. Muchísimas cosas. Vale, las que atacan... Las que hacen ese dash... Son estas. Las amarillas de esas. Eh... Las normales no hacen eso. Vaya, las normales. Como si yo... Hubiese súper familiarizado con esto. Pero bueno. Eh... Necesito comer, ¿eh? Pero ya. Urgente. Vale. Comemos. Eh... Nos cogemos velocidad porque si no, esta gente nos revienta. Hay un cofre. Me interesaría ya... Porque no nos va a dar tiempo mucho más. Sí, se mueve mucho más rápida. Vale, vale, vale. Son estas. Estas son las que queman. Y son las peligrosas. Pero que me da igual, ¿eh? Que la vamos a reventar igualmente. Por acá. Ven para acá. Sí que te voy a reventar. Son durísimas. Pero durísimas. Y guau. Alfange. Diente de dragón. Nivel 13. Daño crítico. La hoja fue forjada con un diente de dragón. Vale. Pero... ¿Qué hace? Eh... ¿Será mejor? Esta tiene 60-80 más 4 de velocidad. Y esta tiene... 75-90 daño crítico más 50. ¿Puede ser que hayamos encontrado sustitutos o qué? A la mejor espada que teníamos. Lo que noto es que es un poquito lenta. Pero mata mucho más rápido. Lo que te digo, ¿eh? Tenemos jengibre, ¿eh? Tenemos jengibre. Vale. Pues... Ya está. Nos vamos a ir porque solo es una. Y ya es hora de volver. Pero bueno. Vale. Pues... Guau. Hay un montón de contenido, ¿eh? Pero que un montonazo. Guau, guau, guau. Me voy a guardar las bombas porque... Tenemos que ir un montón de veces... A esos sitios. La espada... Me la voy a llevar ahí por si acaso. Y ya tenemos 51 trozos de esos. Jengibre y eso lo vamos a guardar. Bueno. Vamos a dormir. Si no, no vamos a desmayar. Y... Ya está.